Se celebra la vida, se celebra la vida, que nada se guarda, que todo se cuida. Se celebra la vida, se celebra la vida, segundo a segundo, y todo día. Se celebra la vida, se celebra la vida, se celebra la vida. Se celebra la vida, que nada se guarda, que todo se cuida. Se celebra la vida, se celebra la vida, segundo a segundo. Se celebra la vida, se celebra la vida, se celebra la vida, que nada se guarda, que nada se guarda, que todo se cuida. Se celebra la vida, se celebra la vida, que nada se guarda, 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 que ¡Gracias!